A través del tiempo he aprendido cómo cuidar y proteger este cabello con Imedia Excellence de L'Oreal. Su rica crema envuelve mi cabello protegiéndolo durante la coloración. Protege tanto que puedo teñirlo cuando quiera y tan seguido como quiera. ¿Y las ganas? ¿Cuáles ganas? Doble tratamiento y doble protección con Imedia Excellence de L'Oreal. Porque yo lo valgo.